La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buen día, cafetera. Buen día, resistencia. Una vez más, Doris y Luisco renovamos en estos días y por cuarto año consecutivo nuestras dos suscripciones y con ellas nuestra confianza en La Cafetera. Agradeciéndoos el periodismo libre, sosegado, comprometido y valiente que nos ofrecéis. Salud, optimismo y solidaridad a todas. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Hay una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Para trabajar fuertemente y defender este derecho adquirido que han tenido todas las uruguayas y uruguayos con la creación del sistema nacional de cuidados. Y no ver como que es un gasto más. No, es una inversión. Ese resultado y sobre todo el ejemplo que ustedes han dado con su altruismo, con su entrega, es una de las mejores maneras con las cuales estamos aplastando las perversas intenciones del imperio de desacreditar la labor solidaria y ejemplar de las brigadas médicas cubanas. En España, en Europa, incluida España, la mayor parte de los países y particularmente en los países de la Unión Europea, todas las tendencias son muy favorables. Bueno, hay una movilización sin precedentes en todo el mundo para hallar una vacuna efectiva contra el COVID-19. Yo aquí quiero resaltar la importancia que a mi juicio tiene de que haya un enfoque europeo común en relación a la vacuna. Por eso desde un ministerio como es el Ministerio de Defensa, un ministerio de Estado, en el que no caben posiciones partidistas, porque como he dicho siempre, las fuerzas armadas son de todos y cada uno de los españoles, como han demostrado en la pandemia, vamos a trabajar e impulsar que esta reconstrucción de España se haga desde la unidad de todas las fuerzas políticas. Y creo que sin ningún tipo de complejos, Europa tiene que mirar como modelo a España. Hemos visto durante esta pandemia muchas muestras de solidaridad de grandes empresarios. ¿Estarán de acuerdo en ejercer esa solidaridad con arreglo a la Constitución, que es pagando impuestos? Yo creo que esa es la clave de una sociedad más justa y más democrática. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos un día más a este espacio, a este programa. Servimos unas tazas de café, colocamos las portadas de los periódicos sobre la mesa. Vamos a analizar la actualidad, la actualidad global. Y vamos a tener la oportunidad de conversar en este viernes durante un rato con la comunidad de la cafetera, con la comunidad de la audiencia de este programa. Ya sabéis que este es un programa muy bidireccional, muy interactivo, donde nos gusta mucho la participación de los oyentes. Y hoy tenemos, además, por sugerencia popular, el análisis de una película. Call me by your name. Es una película que se ha convertido en un auténtico icono para una generación, para la generación Z, la generación de los zoomers. Un auténtico icono por la belleza, por la sutilidad, el despertar en una relación homosexual de un joven que descubre, a través de una historia de amor, una nueva mirada ante la vida. Call me by your name. Es una película que es muy referenciada, como digo, por toda una generación y teníamos mucha curiosidad en saber por qué. Así que hemos pedido la ayuda a los oyentes de la cafetera y hemos recuperado el videoforum. Vamos a hacer una cosa, vamos a analizar una primera aproximación con Ana Pastor en Plata o Plomo. La película, el por qué ha tenido este impacto. ¿Cuáles son los trabajos más destacados también de los actores? Porque también los actores han sido reconocidísimos, han recibido auténticas ovaciones, ovaciones en los festivales en los que se ha presentado, en los concursos. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar. Y luego haremos una pequeña reflexión también aquí compartida con Pilar, con María Navarro, con maria.es sobre la película en la que queremos mucha participación. Así que podéis hacernos llegar vuestras opiniones. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Qué os ha sugerido esta película? ¿Os ha gustado? ¿Qué análisis o qué conclusiones podemos sacar de esta película? Nos interesa por doble partida. Uno, porque como película cinematográfica es una bonita película, es una película muy estimulante, porque además, como digo, pues es muy esa nota, se deja ver muy bien. Pero además, con este otro elemento también, con esta otra derivada, es que se ha convertido en una cuestión mitificada por toda una generación. Tanto sus actores como el mensaje que transmite. Entonces, nos interesa mucho conocerla, comprenderla, saber exactamente por qué. Pero es que también vamos a hablar con Curro Fatás, Puturrú de Fua, ¿os acordáis del No te olvides la toalla cuando vayas a la playa? Bueno, pues vuelve a la carga Curro Fatás con una canción desde el confinamiento. Tres canciones concretamente, una triología, tres canciones sobre el coronavirus, sobre la pandemia. Vamos a hablar con Curro Fatás, que ahora además trabaja en un castillo, en un castillo literalmente medieval. Así que vamos a conectar después con él y hablaremos con Ainhoa Goñi y con Pachifreitez. Un nuevo relato, volver sobre las personas que tienen que dejar sus pueblos allí donde crecieron. Se van a estudiar fuera, se van a sus primeros trabajos fuera, pero luego deciden retomar la vida en la España vaciada o en los pueblos. Así que hablaremos con Ainhoa Goñi y escucharemos este pequeño relato que nos regala todos los viernes aquí, porque probablemente muchos de vosotros os sentís identificados. A lo mejor habéis tenido que dejar a vuestras familias, habéis tenido que dejar el lugar donde crecisteis, la ciudad o el pueblo donde habéis crecido, donde habéis estudiado vuestros primeros años. Habéis ido a trabajar fuera, veis a vuestros padres, a vuestros amigos en navidades o en verano unos días, pero tenéis esa raíz ahí tan marcada y siempre el anhelo, siempre la ensoñación de que quizá algún día podáis volver al lugar, a vuestro lugar de origen y establecer allí pues una nueva vida. De eso vamos a hablar con Ainhoa Goñi después y con Pachi Freytez. Y aquí en los mandos de la Enterprise, María Navarro, María Navarro, María Punto, es Good Morning, buenos días. Buenos días. ¿Qué te pasa? Estoy optimista en la mañana. Es que además estaba escuchando los últimos audios que han mandado aquí al WhatsApp del programa y hay muchos de película, de la película que vamos a analizar hoy. Sí, 627-002-002. Hay un WhatsApp, el WhatsApp del programa 627-002-002, el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio sobre la película, sobre Call Me By Your Name. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Queremos vuestros audios, queremos saber cómo explicáis también este fenómeno social, qué creéis que es lo que ha hecho que conecte tanta gente con la misma. No solamente la generación Z, que yo soy de otra generación, yo soy de la generación X. ¿Y tú eres de la generación, Mary? ¿De cuál? La Millennial, pero no sé qué letra es. No tenéis letra. Vaya generación, que no tiene letra. Bueno, pues, de la generación sin letra... La generación Y. No, ¿sí? Sí. ¿Lo están diciendo en el chat o es que lo sabes? No, la acabas de buscar. ¿Lo has buscado? ¿Sí? O sea, ¿sois la generación Y? Vale, pues la generación Y, Z, Z, Zoom, X, las que sean, bueno, de las generaciones... Ha conectado con muchas generaciones. A mí me parece una película bellísima. La verdad, yo me gustó mucho verla. Me conectó menos al principio que a partir de la mitad de la película. Dice Tania, sí, la Y, la Y. Pero, como dice Elena, sois la generación perdida. Mary, no te engañes. Gracias. Bueno, pero al menos hay esperanza en que podamos dejar de ser perdida, ¿no? Eso sí, hay esperanza en que os encontréis algún día. Tenéis la brújula cafetera para hallaros en el camino. Y entonces hay un meme, sí, ya me lo han dicho, ya me lo han dicho, Jodelope, ya me lo han dicho. Sí, 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 hay un meme de Call Me By Your Name. Hay un meme muy conocido de Call Me By Your Name donde el chaval pues tiene la mano colocada en el paquete del muchacho del que se ha enamorado. Y entonces, es que llevas algo en el pantalón o estás contento de verme. Pues con este argumento se han hecho muchos memes políticos. Se les cambia la cara y entonces, bueno, sí. Y dice, ¿quién eres? Que tengo aquí una cafetera. Pues ya lo he visto, Jodelope. La agradezco el meme. ¿Qué llevas ahí puerto? ¿Una cafetera? Pues eso. Bueno, 627-002-002. ¿Qué os ha parecido a vosotros la película? Quiero que empecemos con esto porque para mí, este programa, entre otras cosas, consagramos la opinión de la ciudadanía porque, es verdad, la inteligencia colectiva nos puede ayudar a comprender muchas cosas que no alcanzamos a ver. Y por eso os pedimos vuestra ayuda para comprender el porqué de un fenómeno como este. ¿Por qué de pronto se ha convertido una película que tampoco es una película para críos? Me decían, claro, que la gente de 14 años considere que este despertar sexual en la homosexualidad del protagonista se convierta en algo tan mitificado quizá por la bondad de la gente de alrededor, quizá por la manera en la que es acogida esa historia de amor en la propia familia, quizá por el clima que se respira medio vacacional de las chicharras sonando. No sé cuál es el elemento que hace que tanta gente conecte con la película, pero ¿por qué se ha convertido en un icono? 627-002-002, ¿qué os ha parecido? Hola, esta peli me va a animar a participar enviando un audio. Una peli que descubrí porque soy un enamorado de Subjan Stevens, que hizo la canción principal. La peli retrata la fina línea entre la admiración y la atracción, o cómo la admiración abre las puertas a la atracción, o por lo menos yo así viví la relación entre los dos personajes. Y luego se agradece mucho que la homosexualidad, pese a estar tan presente, en realidad es completamente secundaria. Está ahí, pero nadie lo pone en cuestión. Y yo creo que una película así es también un buen paso hacia la normalización, porque la homofobia no merece estar en una película así de bonita, y punto. Bueno, muchos besos con máscara y codos también. Ostras, pues es muy buena derivada esta, Mary. ¿No te parece que es verdad que siendo el epicentro de la historia, pero no hay un solo ápice de toxicidad? Y es verdad que en una película tan bella como esta, tan tierna como esta, claro, mucha gente dice, eso lo hace inverosímil, porque además está enfocada en los años 80, pero tampoco. No, tampoco, porque sí que hay momentos de... Yo sí que aprecio que buscan momentos de intimidad para no tener que explicarlo, ¿no? Y yo creo que ese simple hecho de tener que buscar espacios de intimidad para no tener que explicar lo que están haciendo, creo que sí que te mete en el contexto que había entonces. Y que aún a día de hoy, desgraciadamente, también hay en algunas circunstancias, ¿no? O sea, que yo creo que se trata lo suficiente. Sí, totalmente. Vale, pues venga, muy interesante. 627 002 002. Recuperamos el cineforum, el videoforum aquí en la cafetera, con esta propuesta de película. Dice, no hay pizca de homofobia, el prota experimenta y es feliz, dice Elena Noruega, y tiene un poco de razón también. En efecto, es un amor muy de esas edades, dice Sien Sajo, el despertar en todos los sentidos. Lógico que sea bastante icónica. El discurso del padre haciéndole saber lo afortunado que es. Es mi parte favorita de la película, que no se ponga triste por el final, que se alegre por haberlo vivido. Eso también es precioso. Es verdad que es un momento muy bonito y además muy aleccionador. Comparte. Sí, sí, total, total. Bueno, pues queremos vuestros audios. Nos tenéis que ayudar porque es verdad que este programa se construye con vuestras opiniones. 627 002 002. Buenas tardes, cafetera. Quería mandaros un audio, teniendo en cuenta la conversación de mañana sobre la película Call Me By Your Name. Quería poner mi granito de arena en la conversación. Sinceramente, es una película que me ha impactado mucho. Pienso que es de las películas que más repercusión han tenido en mi vida en los últimos años. A mí el estilo costumbrista de este tipo de narrativas me parece fascinante, ya sea Call Me By Your Name, Boyhood u otras películas similares, porque aunque aparentemente en este tipo de películas no me parece acción. A mí simplemente con vislumbrar los parajes italianos, la piscina, los bosques, las frutas en los árboles, los momentos en los que no hay conversaciones durante las salas cuando están compartiendo habitación, los protagonistas. A mí esos momentos me recuerdan tanto a la vida que sinceramente pienso que estas películas embellecen el alma. No es necesaria una acción frenética, unas conversaciones increíblemente profundas, aunque en ocasiones sí que lo son, pero a mí, sinceramente, me parece como la vida misma. Y por eso películas como Boyhood, Call Me By Your Name, me han causado tanta impresión porque pienso que además en estos momentos en los que estamos atravesando aún una crisis mundial por el tema del coronavirus, creo que pueden ser muy gratificantes para verlas en este momento porque no te obligan a estar completamente atento. Yo de hecho pienso que, si no recuerdo mal, esta película la estuve viendo mientras me leía un libro. Y realmente es eso, no es necesaria prestar toda la atención, sino que es una película que es perfecta para relajarse. Y pienso que en estos tiempos viene muy bien, así que aguardaré atentamente a escuchar vuestras opiniones acerca de esta película. Un abrazo a todas y todos y que no estamos solos. Pues Juanjo, te voy a decir que dudo que consigamos hacer un análisis mejor porque quizá ha retratado el tiempo y el tono de la película, los tiempos en los que se maneja ese lento discurrir de las vacaciones, pero además lo expresas de forma muy poética. Yo creo que ha conectado, me da la impresión, Juanjo, que tú has veraneado mucho en el Mediterráneo. Pero es verdad que es un poquito esos veranos de la infancia, atravesar pinares en bicicleta, aunque no lo hayamos hecho toda la vida, aunque lo hayamos hecho dos veces, no lo veáis como un compromiso de veraneo siempre en Mallorca o en Valencia. Pero sí que tiene un poco ese tiempo, ¿no? El paso de los días cuando eres adolescente, que van pasando las horas así en vacaciones, que estás tirado, que vas caminando entre árboles frutales en algún momento, bueno, no sé, supongo que tiene razones para evocar ese clima, ¿no? Y esa calma que también anhelamos tanto ahora en momentos así, ¿no? Como decía él, estamos en una situación en la que podemos volver a dejarnos llevar por esa inmediatez, por ese estrés, por ese tener la cabeza continuamente en movimiento y este tipo de películas te ayudan precisamente a eso, ¿no? A relajarte, a verla tranquilamente y a tener, es verdad, que esos espacios, ¿no? En los que no hay tanto diálogo y, bueno, te hacen reflexionar sobre la calma que necesitamos. Pero fíjate, además hay muchos aplausos, ¿eh? Al comentario que ha hecho Juanjo en el chat estoy viendo, pero dicen por aquí, dice, hombre, leer un libro mientras ves una peli y contesta a Jodelope. Y es verdad, tienes mucha razón, Jodelope, dice, pues como estar con el móvil, que es verdad que nos hemos acostumbrado a que es normal y, sin embargo, estás haciendo otra cosa ahí. Pero sí, sí, describe muy bien a lo mejor el tono de la película, el formato que tiene, la manera que la puedes disfrutar, ¿no? Y dice por aquí Alechave, dice, pues sí, como trabajar mientras se lee el chat de la cafetera, mientras se escucha la cafetera. Bueno, esto es la cafetera, vamos a hablar de eso. Hoy en el programa vamos a analizar esta película con Me By Your Name. Estos son la naturaleza de análisis que vais a escuchar, así que os pedimos que participéis. 627-002-002. El WhatsApp del programa enriquece muchísimo la experiencia de ver la película después de haber escuchado análisis como los vuestros, así que 627-002-002. El WhatsApp del programa. Pero, mientras tanto, también, antes de eso, tenemos que analizar la actualidad, que el compromiso de este programa es informativo y tenemos muchas cosas que mirar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, las portadas de los periódicos. Hay algunos asuntos que ocupan hoy la actualidad. El gobierno tiene previsto inyectar 40.000 millones para la economía digital y verde. Va a reservar otros 10.000 millones para entrar en empresas estratégicas en crisis. Se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros. Está previsto que se apruebe hoy en el Consejo de Ministros un paquete de ayudas para las empresas dotado de 50.000 millones de euros. 50.000 millones de euros. Ahora entendéis por qué las grandes empresas están tan poco beligerantes en estos días. ¿Por qué hay, digamos, esta sutilidad en su trato para con el gobierno? El gobierno va a repartir 50.000 millones, 40.000 millones para la economía digital y verde y otros 10.000 millones para entrar en empresas estratégicas que tengan situación de crisis. Bueno, ahora lo vamos a analizar porque luego hay un tema que pasa más inadvertido. Está en la portada del periódico El País, pero en la parte inferior. Un aliado de la OTAN encañona a otro. Ese es el titular. Alguien ha encañonado a alguien. Fragatas turcas hostigan a una francesa que vigilaba el embargo de armas a Libia. Francia y Turquía, dos aliados de la OTAN, han vivido un tenso incidente en el Mediterráneo. Según el informe francés, a los demás miembros de la organización, dos fragatas turcas que estaban escoltando un convoy iluminaron con sus radares a la fragata francesa, lo que equivale a señalarla como objetivo de sus misiles y destaparon las ametralladoras. La embarcación francesa participaba en una misión de la OTAN que vigila el embargo de Libia y se disponía a inspeccionar el barco con bandera de Tanzania, sospechoso de contrabando de armas. París considera la conducta turca agresiva y hostil. Como es una noticia que no alcanzamos a ver qué dimensión exacta puede tener, pero nos parece llamativo que pase inadvertida para la prensa, para la mayor parte de los periódicos. Sí lo lleva el periódico El País, como decimos, en un destacado con llamada en portada, pero pasa inadvertido en el resto de los medios y, bueno, sin saber el alcance que tiene, pero revela también la tensión para con el embargo con Libia y en la portada del periódico. Sin embargo, el enfoque general de los medios de comunicación hoy está más bien relacionado con la crisis política, la crisis económica y también con la situación del paro. El paro se dispara, dice el periódico ABC, que también cree que Sánchez lo agravará con más impuestos. Dice ese periódico, interpreta ese periódico, tras conocerse el peor dato de junio, desde el año 2008, anuncia que aumentará la carga fiscal de grandes empresas y rentas altas. Podemos y el PSOE imponen la Comisión de Reconstrucción que las empresas auxiliadas no reparten dividendos. Para el periódico ABC, se interpreta, es una mala noticia que se anuncien impuestos a grandes empresas y renta más alta. Según el periódico ABC, esto va a agravar el dato del paro. No entiendo yo muy bien qué asociación puede tener que subir los impuestos. Claro, así en genérico, esta máxima que el liberalismo ha conseguido instalar de bajar los impuestos es fomentar el empleo. Subir los impuestos es destruir empleo. Una máxima que dependerá, suponemos, de los impuestos que decidas subir y también dependerá de los impuestos que decidas bajar. Y los servicios públicos hay que financiarlos. Pero nos llama la atención. Yo siempre me pregunto cuando veo esto, porque además me ocurre con frecuencia estar en alguna tertulia y que alguien salga en defensa de esas supuestas rentas altas a las que se le van a subir los impuestos. No es que si le suben los impuestos esto impactará en el paro. ¿Por qué? Exactamente dónde está la ecuación. Que alguien me lo explique porque yo no lo comprendo. Y me resulta bastante llamativo cómo de pronto emergen los protectores, los guardaespaldas, de... Es que no sé ni cómo definirlos porque son de los grandes rentistas. Y yo me pregunto muchas veces, en ocasiones, cuando me toca algún tertuliano, digo, no sé si es que esto puede suponer dos cosas. A, que esté haciendo una defensa de sí mismo, que no le suban los impuestos, en cuyo caso debe tener una renta altísima, cosa que no encaja muy bien con ser tertuliano. O, B, está trabajando para alguien. Porque no encaja muy bien tampoco hacer una defensa tan cerrada, tan ideológica, tampoco basada en ninguna... ¿Cómo sostienes? ¿Por qué defiendes? ¿Cómo puedes sostener que subir los impuestos a las rentas más altas impacta en el empleo? ¿Dónde está la ecuación? ¿Dónde está la relación? ¿Dónde se establece? A mí que me lo explique alguien, pero yo no lo comprendo. Bueno, pero el caso es que el periódico ABC sale en defensa de estas rentas altas y de la carga fiscal frente a las grandes empresas. Eso dice el periódico ABC en su portada, que, en efecto, la otra derivada sí ha sido recogida por el resto de los medios. Las empresas que reciban ayudas tendrán que anular los dividendos. El PSOE y Podemos supeditan los fondos de reconstrucción a criterios de género y ecológicos. Plantean endurecer el delito fiscal y reformar también el PIB. Dice, PSOE y Unidas Podemos defenderán hoy en la Comisión de Reconstrucción del Congreso la aprobación de un dictamen para la reactivación económica del país tras la pandemia por coronavirus, que contempla la imposición por parte del Gobierno de importantes condiciones para las empresas que perciban ayudas o que perciban subvenciones o sean rescatadas, como, por ejemplo, el veto a pagar dividendos en los dos años posteriores. Además, establece criterios ecológicos y de género para ellas. Claro, es de sentido común que si a alguien le das una ayuda porque dice que tiene dificultades para sobrevivir y que necesita la ayuda, que luego cojan y repartan beneficios. A lo mejor es que no la necesitaban. A lo mejor es que eso debería tirar a cuenta de los beneficios. Todos entendemos que esto no es tan sencillo, que los beneficios también forman parte de los atributos de una compañía que, entre otras cosas, están repartidas muchas veces entre los accionistas, están colegiadas entre los accionistas y hay accionistas que no responden a la imagen de señor gordo capitalista banquero con sombrero de copa, que es gente que tiene su complemento a la pensión en unas acciones que compró hace 25 años. Así que la realidad es verdad que siempre es compleja, siempre es diversa, pero efectivamente no parece que tenga ningún sentido rescatar una ayuda, rescatar a una empresa, ayudar económicamente a una compañía en problemas y que luego esté repartiendo beneficios entre sus accionistas. No parece que sea de mucho sentido, pero sin embargo al periódico El Mundo le llama la atención, al periódico ABC también le llama la atención, también al periódico La Razón le llama la atención porque dice que esto marcará a las empresas. Sánchez subirá impuestos, las entidades rescatadas por la COVID no podrán repartir dividendos, hachazo a la clase media, usted paga, dice en la portada de La Razón un analista llamado Daniel Lacalle. Bueno, por si alguien tiene dudas fue una persona muy cercana, es un ultraliberal que lo habréis visto con mucha frecuencia en las tertulias políticas. Daniel Lacalle es un economista un tanto polémico, tanto polémico, un ultraliberal que formó parte además de la órbita de Esperanza Aguirre y Esperanza Aguirre prometió en alguna ocasión incluso que lo llevaría en su equipo. Es un conocido, dicen, economista español, un auténtico ultraliberal. Bueno, con esta llamada, claro, da la impresión, lo ves en la puerta del periódico, pues te da la impresión de que es que el periódico defiende, sostiene esto. Así que la cosa está así, críticas al gobierno por sus anuncios de, por su anuncio de política económica. Ayer le preguntaron por esto precisamente a la ministra Irene Montero. Me pasó una cosa el otro día con el diputado del Partido Nacionalista Vasco, que estaba en la comisión de reconstrucción en la que comparecí, que me dijo, está muy bien lo que propone, ministra, pero ¿cómo se va a pagar? Y yo le devolví la pregunta. Estaría bien que en esta campaña hablásemos de cómo se pagan las cosas. No vaya a ser que la pregunta sea la excusa para no hacer las políticas que permiten garantizar la vida digna de la mayoría de la gente. Porque hay para cosas que nunca nos preguntamos cómo se van a pagar. Se pagan y punto. Pues los cuidados, la sanidad o la educación, deben ser cosas de las que se pagan y punto. Y tenemos ideas, ¿eh? Si alguien nos pregunta cómo se paga esto, yo creo que es importante hablar de justicia fiscal. Hablar de que tiene que pagar más, ¿quién más tiene? Claro que sí, claro que sí. Es que eso es un país democrático. Hemos visto durante esta pandemia muchas muestras de solidaridad de grandes empresarios. Estarán de acuerdo en ejercer esa solidaridad con arreglo a la Constitución, que es pagando impuestos. Yo creo que esa es la clave de una sociedad más justa y más democrática. Es la clave de una sociedad más justa y más democrática, decía Irene Montero, y justificando, defendiendo esta subida de impuestos a las grandes fortunas. También se habló ayer, también lo escuchamos ayer, precisamente, a Unidas Podemos, dirigiéndose a la ultraderecha en el discurso de la lucha de clases. Vamos a ver, señor Arias, ¿cómo puede usted manifestar y decir tranquilamente como representante de un partido aristocrático y reaccionario, porque se lo voy a decir con todas las palabras, que a la izquierda no sienta mal trabajar? Ha defendido usted el impuesto del patrimonio. El impuesto del patrimonio que nosotros defendemos es para las personas que tengan un patrimonio de más de un millón de euros. ¿Sabe cuánto se tarda con el salario medio en acumular un millón de euros trabajando? ¿Sabe cuánto? 60 años. Hay que estar 60 años sin comer, sin pagar un solo impuesto, sin consumir absolutamente nada para hacerse millonario con el trabajo. Esto es así, son matemáticas. Y, evidentemente, nadie se hace rico trabajando. Es un hecho objetivo. Y me ha citado usted a Warren Buffett, que reconoció una cosa. Hay una lucha de clases y mi clase va ganando. Lo siento mucho, señor de Vox, porque está claro en esa lucha ustedes con quién van, pero gracias a medidas como la que se están planteando aquí del gobierno progresista del Estado, que a ustedes les escuece, pero el gobierno de España es progresista. Este país ya no es de ustedes. Pues gracias a medidas como el ingreso mínimo vital. Vamos a revertir esa situación. En un discurso que ha sido muy viralizado en las redes sociales, ha sido muy comentado en las redes sociales este alegato a la lucha de clases y a la dificultad para prosperar con los salarios medios en este país. Bueno, ha sido una defensa Jacinto Moreno sobre esta dicotomía. Y en las portadas, en todo caso, claro, vemos pues este previsible previsible subida de impuestos a las rentas más altas, mientras también estamos viendo los datos del paro que en efecto son preocupantes, porque la Seguridad Social tiene a un 860.000 afiliados menos. A 30 de junio, 1,83 millones de trabajadores seguían en ERTE, 1,46 millones de autónomos cobraban por cese de actividad. Dice el periódico La Vanguardia hoy en su portada y también da cuenta de este anuncio. Sánchez subirá el IRPF y sociedades, pero descarta grabar las grandes fortunas. Dice el presidente, consideró ayer la inevitable subida de impuestos como el IRPF, sociedades especiales y, decía, medioambientales también en la portada del periódico La Vanguardia. Bueno, veremos a ver en qué consisten esas subidas de impuestos y si en efecto solamente afectan a las rentas más altas o afectan, como dice la prensa, a las clases medias, en cuyo caso pues en efecto puede que la perspectiva cambie. Mientras tanto también, bueno, la mirada sobre la deriva sanitaria, que parece que ya no tiene importancia en los medios de comunicación. Seguimos con unos índices históricos en materia de contagios en buena parte del mundo. La prensa ha pasado página y cuando la prensa pasa esa página ya podemos volver a hablar de Cataluña, del 1 de octubre, de Venezuela y en efecto Cataluña hoy en la portada del periódico La Vanguardia. Los presos del 1 de octubre logran la semilibertad casi tres años después. También lo vemos en el periódico El Mundo. La Generalitat concede el tercer grado a los presos del Prusés. También Venezuela vuelve a las portadas. Victoria de Guaidó al poder acceder al oro depositado en Londres, dice el periódico El Mundo, porque vuelve también este asunto a las portadas de los periódicos. También vemos en La Razón. Junqueras obtiene semilibertad tras cumplir solo el 20% de la condena. Así que, mientras tanto, la cuestión sanitaria. Queridos amigos, vuelvan a casa. Aquí no hay nada más que ver. Bueno, pues no, sigue siendo todavía objeto de análisis y de una extraordinaria preocupación. Los rebrotes que se están produciendo en Estados Unidos, luego vemos si queréis en la BBC, se están produciendo unos índices en algunos estados norteamericanos verdaderamente altos, verdaderamente preocupantes. Hay incluso un giro. Donald Trump ya ha dicho que está dispuesto a llevar mascarilla, que además se siente como el llanero solitario con la mascarilla puesta. Esto es literal. Y bueno, en fin, mientras tanto, la desidia de algunos gobiernos enfocando este problema les ha metido de lleno en plena pandemia. Bueno, sigue habiendo una extraordinaria preocupación. Fernando Simón dice, sin embargo, enfoca a Europa. Dice que en Europa los datos son buenos, que va muy bien la lucha contra el coronavirus. Europa va muy bien. El resto del mundo, ya decía el resto del mundo, obviamente estamos generalizando demasiado, pero los todo el mundo va de regular a mal. En España, en Europa, incluida España, la mayor parte de los países y particularmente en los países de la Unión Europea, todas las tendencias son muy favorables. Estamos ya todos en una fase de descenso muy agudo, muy importante. Unos un poquito más deprisa, otros un poco más despacio, unos todavía en un cierto nivel de transmisión, pero las tendencias son en casi todos los países de la Unión Europea muy favorables. Sigue habiendo preocupación por los rebrotes, que nadie se confíe mucho, pero las cifras a nivel general en Europa son positivas. Bueno, desde el Ministerio de Sanidad también se muestran a favor de que haya un enfoque común europeo para buscar la vacuna. Bueno, hay una movilización sin precedentes en todo el mundo para hallar una vacuna efectiva contra el COVID-19. Yo aquí quiero resaltar la importancia que a mi juicio tiene de que haya un enfoque europeo común en relación a la vacuna. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos hemos puesto de acuerdo, los 27 socios de la Unión Europea, para comprar conjuntamente las vacunas. Esto da un poder de compra, un poder de negociación, bueno, pues es muy relevante, ¿no? Y en segundo lugar nos hemos puesto de acuerdo en que se reparta en Europa con equidad, evitando esas carreras de egoísmo que no llevan a nada. Estamos ante una pandemia que se tiene que solucionar en todo el mundo y en toda Europa. Esas dos cosas son muy relevantes. Y hay que tener mucha prudencia también con la vacuna, constatando que hay un esfuerzo muy importante también en España. Creo que son cinco proyectos que ya tienen el prototipo y están en distintas fases de prueba. Y es verdad que algunas vacunas, algunos proyectos de otras partes del mundo están en fases avanzadas. Vamos a ver. Así que, bueno, preocupación por una estrategia compartida común. Es la deriva también sanitaria en este asunto. Mientras, fijaos, algunas noticias que pasan más desapercibidas. Mientras Donald Trump, después de negarse a llevar la mascarilla, dice que le gustan, que parece el llanero solitario. Las cifras están siendo verdaderamente preocupantes. Pues fijaros la polaridad del mundo. Fijaos este contraste tan enorme en Cuba. Mensaje del presidente cubano a los médicos que volvían de Andorra de luchar contra la COVID. Regresan a Cuba. Ese resultado, y sobre todo el ejemplo que ustedes han dado con su altruismo, con su entrega, con ese comportamiento solidario que se enfrenta al egoísmo neoliberal, es una de las mejores maneras con las cuales estamos aplastando las perversas intenciones del imperio de desacreditar la labor solidaria y ejemplar de las brigadas médicas cubanas. Las brigadas médicas cubanas que han estado trabajando en diferentes lugares del mundo luchando contra el coronavirus. Y decía, contrasta mucho porque ayer Estados Unidos alcanzó un nuevo récord de positivos de coronavirus en tan solo un día. La primera potencia del planeta. El país supuestamente más desarrollado con mayor potencial económico del mundo. La media de nuevos casos diarios en Estados Unidos está desde la semana pasada por encima de los 40.000 nuevos casos diarios. Arrastrada por el repunte en estados del sur, del oeste como Florida, Texas, California, Arizona. Y los gobernadores de los estados más afectados por la reaparición de los nuevos casos de coronavirus han tenido que revertir medidas con las que estaban intentando reabrir las economías. Y esto afecta a California, el estado más poblado del país. Nuevo epicentro de la pandemia. Estados Unidos ya alcanzó, fijaos, a mediados de esta semana, más de 2.600.000 casos confirmados. 128.000 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Así que los datos muy preocupantes y responsabilidad, la mirada puesta en los gobernantes públicos. Así que el mundo siempre con tantos contrastes llenos de, lleno de contrastes y de disyuntivas. Bueno, pues esto en lo que se refiere al, a Estados Unidos, Cuba, pero en Uruguay, el expresidente Tabaré Vázquez. Hay que proteger derechos como el del Sistema Nacional de Cuidados. Es un llamado global que hacen los gobiernos a proteger el sistema de salud público, si lo que se quiere es hacer frente a crisis como la que hemos vivido. Para trabajar fuertemente y defender este derecho adquirido que han tenido todas las uruguayas y uruguayos con la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Y no ver como que es un gasto más. No, es una inversión, más que una inversión. Es un derecho humano que hay que respetar. Porque cuando se hiere uno de los tantos derechos humanos que tiene, que tenemos todos, el sistema de derechos humanos fracasa. Así que, como decía el expresidente Tabaré Vázquez, el sistema de protección de los ciudadanos es una inversión para la, para con la salud, para con la ciudadanía. Bueno, y mientras tanto, el resto del mundo pidiendo unidad política. Fijaos que aquí en España también se está pidiendo unidad política para que Europa mire más a España. Por eso, desde un ministerio como es el Ministerio de Defensa, un ministerio de Estado, en el que no caben posiciones partidistas, porque como he dicho siempre, las fuerzas armadas son de todos y cada uno de los españoles, como han demostrado en la pandemia, vamos a trabajar e impulsar que esta reconstrucción de España se haga desde la unidad de todas las fuerzas políticas. Nuestro compromiso con las libertades, con la democracia, con el crecimiento, con los más desfavorecidos es, yo no me atrevo a decir que al mejor, pero de los mejores. Y ese ejemplo, ese ejemplo que dieron las fuerzas armadas, de estar con los más vulnerables, con los que más lo necesitan, que en España hay gente que lo necesita, vamos a seguir trabajando desde aquí. Y creo que sin ningún tipo de complejos, Europa tiene que mirar como modelo a España. Y para que Europa mire como modelo y tenga que modelo a España, este es un trabajo que tenemos que hacer todos. Este es el enfoque de actualidad, esta es la manera en la que hoy se conforma la agenda setting, ahora hablaremos también de la prensa internacional, repasaremos la prensa internacional, la manera en la que han recogido informaciones sobre nuestro país, pero en la fotografía de portada de los grandes medios de comunicación españoles, la agenda setting, por donde marcan los temas relevantes en la actualidad, por donde quieren que transcurran los temas políticos, pues está esta situación económica, la inyección de 40.000 millones para la economía digital y verde. Por cierto, no llega a las portadas, pero sigue habiendo mucha preocupación en el sector del automóvil. Ayer vimos la protesta de los trabajadores de Nissan en Santander. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Y ya sabéis que hoy viernes vamos a analizar la película Call Me By Your Name. Vamos a ir dando pinceladas durante el programa, pero charlaremos enseguida con Ana Pastor sobre esto, intentaremos conversar un poquito más extendidamente después con Pilar y con María, pero hay algunas pinceladas, nos están llegando un montón de mensajes vuestros sobre esta película Call Me By Your Name y nos decíais cómo se ha convertido en una auténtica referencia para toda, ni más ni menos que toda una generación, pues nos decíais, ¿sabéis que es una película de una belleza? Me llamo Orlando García, un placer saludaros. Respecto a lo de Call Me By Your Name, supongo que cada uno tendrá su opinión. Yo creo que sí, es una película muy bonita y que merece la pena ser vista. Supongo que recuerda un poco la idea, o sea, transgrede algunas cosillas, ¿no? Uno, por supuesto, es el amor entre dos hombres y otra es entre dos hombres que se llevan mucha edad. En particular, Fernando, lo que has dicho del padre, yo diría que es la parte, digamos, para mí menos solvente, ¿no? Pero bueno, supongo que sí, que habrá padres así, pero tal vez emplea un discurso más... muy largo, ¿no? Para eso y no estoy yo muy seguro que muy bien armado. Pero bueno, en cualquier caso, es una película preciosa que merece la pena verse. Os hablaba en mis mensajes anteriores de otra película muy interesante que ha tenido poca difusión en España y que tal vez sea buena idea que le eches un vistazo y alguna vez hablar de ella. Un saludo, que tengáis buen día. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, cafetera. Quería mandaros un audio, teniendo en cuenta la conversación. Me va a dar tiempo a revisar. Hola, cafeters, ¿qué tal? Pues, a ver, yo la película de Call Me By Your Name la ya hace un tiempo, pero como creo que no me va a dar tiempo a revisualizarla, pues os dejo aquí el pozo que me dejó. Pues es una película que a mí me gustó bastante, la verdad, y eso que al empezar a verla pensé que no podría con ella, porque me parecía desde mi visión española, penitente, judio-cristiana, sufriente, pues pensé esto no tiene ningún sentido, ninguna familia es así, es totalmente irreal, incluso pedante, ¿no? Y después entré en la película y casualmente esa parte idílica, idealizada, utópica, fue la que me cautivó de la película, ¿no? Me parece una película maravillosa precisamente por eso, porque tiene ese punto de absoluto placer. Es una película en la que no existe ningún drama, más allá del amor de verano imposible, pero que, pues bueno, todos hemos tenido, todos hemos sobrevenido, como decía esta mañana María Galería, pues es un poco ese pasar página, ¿no? Pero que todo el mundo sabe que es un poco esa sensación de pasar página y de que me quiten lo bailado del amor de verano. Pero más allá de ese pequeño drama, bueno, ese drama, dramilla, no pasa nada más en la película, ¿no? O sea, es todo placer, es todo hedonismo, es todo comprensión, esos padres comprensivos con los que se puede hablar de todo, leer poesía, la luz de las velas, leer libros todo el día debajo de la sombra de los melocotoneros, pues bueno, es todo como placer y me parece que eso como producto de entretenimiento es magnífico, porque en este mundo en el que vivimos lleno de catástrofes, pues más conflictos para qué, ¿no? Cuando vemos una película o visualizamos algún otro contenido, pues mira, nos viene muy bien que haya algo que sea puramente placentero. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España el exvicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación. En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales. Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial. Bueno, ya sabéis que los viernes analizamos también la prensa internacional, la manera en la que retrata a España en el exterior. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Y uno de los lugares donde han puesto el foco es en el turismo de Guardian. La semana pasada se fijaba en cómo España ha aplastado el virus, decía, pero en la preocupación que haya que los británicos que llegan a nuestro país de vacaciones puedan reavivar el virus. Sí, o puedan, el titular exactamente del artículo era puedan echar por tierra o puedan dar marcha atrás al esfuerzo que había realizado España. Es llamativo porque es un artículo de Giles Tremlet, que es el ex corresponsal aquí en España de The Guardian, pero que sigue viviendo aquí, que ahora es analista del diario. Y de hecho, cuando empezó la pandemia, escribió un artículo titulado algo así como ¿Cómo pudo España responder tan mal al coronavirus? Y en este sentido llamaba la atención porque este anuncio lo que resalta es que a pesar de esa respuesta lenta que se dio en España y de la incidencia que ha tenido la pandemia en nuestro país, pues destacaba que España había hecho un esfuerzo común, algo así como extenuante esfuerzo común para combatir el virus y consideraba que realmente lo había aplastado. Destacaba que si bien durante unos meses España estuvo a la cabeza de mortalidad excesiva, ahora mismo había conseguido reducir la tasa y lo comparaba, por ejemplo, con lo que había pasado en Reino Unido. Y destacaba precisamente eso, que a pesar de haber respondido tarde y de haber tenido un poco, de haber arrastrado un poco los pies, algo así venía decir el artículo, pues los españoles habían durante el confinamiento y la cuarentena, habían roto muchos estereotipos y realmente habían dado una lección, era lo que decía el corresponsal de The Guardian y lo que alertaba era realmente del riesgo que podría suponer ahora y es una especie de choque de culturas, COVID, lo llamaba, por el hecho de que fueran a venir muchos turistas británicos y pudieran no respetar las normas que los españoles consideraban que habían seguido con mucha disciplina y mucha entereza. Así que lo lanzaba ahí, lo dejaba ahí caer. Luego se ha hablado también, se ha referido a la prensa internacional, al cierre de las centrales de carbón. Sí, esto ha tenido bastante repercusión. Es verdad que aquí quizá no se le ha prestado tanta atención, pero este martes ha tenido lugar un cierre muy importante de la mitad de las centrales térmicas de carbón que siguen en España, que me parece que hay 15, y este martes han cerrado 7 al cumplirse el plazo que daba la Unión Europea y, de hecho, otras 4 está previsto que cierren en breve y esto ha provocado que los medios internacionales, pues desde Liberación al Tagge Zeitung, West France, The Cyprus Mail, todos han destacado que España se tomaba en serio, digamos, con esta política, se tomaba en serio el intentar estar libre de carbón lo antes posible. Es verdad que hay un compromiso de la Unión Europea para ir acabando con este tipo de energía tan contaminante y, en este sentido, parece que España estaba dando un ejemplo y estaba adoptando una postura de liderazgo, cerrando ya la mitad de las centrales que quedaban y, poco a poco, se esperaba que para 2025 pudiera estar totalmente libre de carbón, que ya os digo que es algo que ha llamado la atención de bastantes medios internacionales. Hemos visto también que el impacto de la pandemia se ha producido de forma desigual, pero concretamente ha sido muy fuerte en el barrio más pobre de España. Esto lo ha recogido la prensa internacional también. Sobre todo medios franceses. Es un reportaje que firma la agencia France Press y que han recogido varios medios del país, por ejemplo, Le Point, France 24, la televisión, y ponía un poco el foco en el impacto que había tenido, sobre todo el impacto social que había tenido la pandemia en el barrio de las 3.000, la barriada de las 3.000 viviendas en Sevilla y, en general, el polígono sur, que está considerado por los ingresos medios de sus habitantes, pues el barrio más pobre de España. Y, en este sentido, destacaba que, a pesar de que el índice de contagios del coronavirus había sido bastante limitado, sin embargo, el efecto de la pandemia y, sobre todo, el confinamiento había sido devastador. Era la palabra que utilizaba, sobre todo en términos de paro, que ya resaltaba que era un barrio que tenía un 50% de paro y que tenía muchos problemas, que, además, tenía sus propias epidemias, entre comillas, de analfabetismo, de sida. Y, en este sentido, ponía el foco eso. No solo, por ejemplo, en el problema con el acceso a la alimentación y las ayudas que habían tenido que organizar diversas ONGs y las autoridades locales para ayudar a la gente, sino también, por ejemplo, en la educación, que era interesante este punto. Destacaba que el cierre de los colegios realmente había provocado un daño muy importante porque la mayoría de los estudiantes de estas barriadas no tenían acceso a la educación online y, en este sentido, ya era una zona con muchos problemas en este campo y alertaba del impacto que estaba teniendo la pandemia. Bueno, y hoy en La Cafetera vamos a analizar la película Call Me By Your Name. Tú la has visto, ¿no? Sí, sí, la he visto. Vale, pues quédate para participar ahora. Pero antes, también ha habido una noticia, ha tenido bastante repercusión en España. En las redes sociales, especialmente, ha sido muy comentada, se ha convertido en muy viral la imagen de los ancianos de un pueblo de Málaga con la bandera gay en protesta. Una reacción a la prohibición de colgar la bandera gay en un edificio, en un balcón. Esto ha hecho que todo el pueblo salga a la calle reivindicando esa bandera. Esto ha tenido una gran repercusión y ha llegado a la prensa internacional. Sí, he encontrado varios medios, sobre todo medios británicos. Ha salido en The Guardian, en The Evening Standard, que realmente se han hecho eco de esto que ha pasado en Villanueva de Algaida, un pequeño municipio malagueño que realmente ha tenido una reacción ante, digamos, la queja de tres vecinos que obligó al ayuntamiento a retirar la pancarta o una gran bandera arco iris y en defensa del movimiento LGTBI que había colgado el ayuntamiento, pues para conmemorar el orgullo gay, a raíz de esta queja de tres vecinos además, es una de las cosas que destacan los medios internacionales, pues aplicando una sentencia del Supremo de hace poquito tiempo que estipula que en los edificios oficiales solo pueden ondear banderas oficiales, pues habían obligado al ayuntamiento a retirar esta bandera. Y la reacción realmente de los vecinos y de todo el pueblo había sido un despliegue de banderas, que además con la ayuda de un vecino local que tenía una tienda en Torremolinos, decían, y que había cedido muchas banderas y en general con las banderas que había aportado la gente, pues habían convertido un pueblo blanco, era una de las cosas que destacaba The Guardian, por ejemplo, un pueblo blanco en un mar arco iris, ¿no? Y en este sentido, pues recordaba además que España fue el tercer país que legalizó el matrimonio homosexual en Europa y que realmente esta fiesta, pues tiene un respaldo y en este sentido se veía en esta reacción de la población de Vía Nueva de Algaida, que había dado un ejemplo y que realmente, ya os digo, había llegado y había interesado a varios medios internacionales. Toda una lección para el fundamentalismo contra el discurso del odio. Bueno, hoy vamos a hablar de la película Call Me By Your Name. Decimos que es una película icónica para toda una generación, nos ha gustado mucho, es una película muy bonita. Estamos pidiendo vuestra ayuda a través de las redes sociales, 627-002-002, es el WhatsApp del programa. Vamos a hablar ahora, vamos a hablar primero con Ana Pastor y después nos quedamos aquí conversando ya más en forma de tertulia, a ver qué os parece a vosotros, qué os ha parecido a vosotras, a Pilar María, que quiero conocer vuestra opinión. Pero antes, es viernes y los viernes siempre destinamos un poquito de espacio a hablar de otros aspectos culturales curiosos e interesantes y tenía una deuda histórica hace mucho tiempo con un buen amigo. Bueno, pues es viernes en la cafetera. Los viernes ya sabéis que abrimos también una página, un paréntesis, para acercarnos al mundo de la música, del cine, del teatro. Teníamos una deuda, larga deuda pendiente. En las altas paredes del castillo, en el castillo de Añón, Curro Fatás, muy buenos días. Hola, Fernando, buenos días. Ay, Curro Fatás, mi puturrú de foa. Yo no sé, hace cuántos años, Curro, que podía hacer que no hablábamos, así de mantener una charla, una conversación. Con nuestro amigo común Dionisio, pues vamos a poner que fueran 12 años. Bueno, yo no, porque según la Wikipedia, que ya me he encargado yo de cambiarlo, tengo 25. Podría ser una cosa... Bueno, un porrón. Lo dejamos en un porrón de años. Hace un porrón de años. Bueno, a Curro Fatás, muchos de vosotros le conocéis perfectamente, otras generaciones más jóvenes, los de la generación Zoom, los Zoomers, la generación Z, igual no lo conocen. Curro Fatás es uno de los impulsores de aquel grupo puturrú de foa. Nos iremos a la costa, que no hay moros y hay langostas, recordando cada día lo que mi abuela decía. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Que fue muy famoso por el No te olvides la toalla cuando vayas a la playa, entre otras obras que tuvieron un exitazo tremendo. Se ha dedicado siempre a la creación musical, entre otras diversas actividades audiovisuales, montó un obrador. Ahora, de hecho, es quien gestiona este castillo de Añón, que está en pleno Moncayo y vive allí en el castillo, en una casa rural absolutamente excepcional, maravilloso, que es un castillo medieval, es una cosa insólita. No te hacía yo en un castillo medieval. Fíjate que te imagino en verdad. Pero en un castillo medieval. Es que la vida nos lleva donde ella quiere, no donde queremos nosotros, ¿sabes? Pero aquí estoy en una especie de isla refugio, como una encenada pirata de piedra, ¿eh? Y más contento que pa' qué, porque, bueno, es una manera estupenda de... Tengo tiempo para mí cuando hay poca gente y los fines de semana pues a currarse, es lo que toca, en un singular castillo del siglo XIII. Oye, se me ocurre que es un sitio excepcional para hacer una desvirtualización de oyentes de la cafetera. Te diré que las últimas... Eso sí, la última reunimos a mil personas. Yo no sé si... Igual organizamos y montamos la gorda en el castillo, pero me parece un planazo. Bueno, pues habrá que hacer una versión... Podemos asaltar las murallas. Sí, sí. Exactamente. Los castellanos toman en este castillo al asalto dos veces en el siglo XIV. Sí, o sea que han creado precedente. Motivo de la llamada, en todo caso, además de saber cómo te va la vida, cómo te trata la vida, porque lo que sí que conversamos muchas veces es que nos intercambiamos mensajes y vamos viendo esto. Sí. Pero he visto de pronto, me ha sorprendido porque te he empezado a ver en los medios, porque has vuelto a lanzar creaciones musicales satíricas, como tú haces siempre, con un punto burlesco, Pandemonium, una triología sobre el coronavirus. Pues es que la verdad, este confinamiento para mí ha sido un privilegio el poderlo pasar entre los muros de este castillo con tantos metros cuadrados y me he dedicado a crear, porque como estábamos cerrados a cal y canto, y reflexionando acerca del puñetero bicho este, pues he hecho tres canciones en colaboración. Es que hay gente maravillosa por todas partes. Entonces colaboro mucho con un grupo de teatro que se llama De Nube o De Flor, y en modo confinamiento pues hicimos un... Yo hice una canción junto con mi guitarista, Alonso Martínez, que por cierto es catedrático de guitarra de jazz en el Conservatorio de Pamplona. Ahí es nada. Pues entonces al hacer la canción, la directora del grupo me dijo, oye, tenemos que hacer un videoclip, porque cada uno en nuestra casa tenemos un montón de vestuario, y ahora con los móviles, y así nos pusimos y hicimos el primero, que es un murciélago, un pangolín y un chino, que habla del origen de la peste esta asquerosa. Y es una canción muy surrealista, pero que realmente, como yo le decía a una moza el otro día, digo, si viene un marciano dentro de 50 años y se encuentra con mi trilogía Pandemonium, entiende perfectamente que es lo que ha pasado aquí con esto de coronavirus. Es el surrealismo, en todo caso, llevado a esta canción. ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo nos han cambiado nuestro destino? He leído por ahí una rumba hecha con la interacción de 14 personas, claro, en pleno confinamiento. Es verdad que habéis, claro, a través de los móviles, habéis cooperado, habéis colaborado a distancia, ¿no? Sí, 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 ha sido increíble. Es que este país es sorprendentemente creativo, porque cuando nos limitan los caminos por un lado, somos como el agua, buscamos nuestro camino por el otro, y con el balcón este que han hecho, que la gente hacía desde pilates aeróbicos, aeróbicos, y luego algunos que cantaban ópera, el otro que cantaba una jota, entonces, bueno, pues nosotros hemos hecho un videoclip a distancia, y la verdad es que el resultado ha sido sorprendente. Luego tenéis también coronavirus, entre interrogantes, que tiene frases algunas gloriosas, he cumplido los 60, ya no les salgo a cuenta, que ha sido una de las cosas que nos ha revelado esta crisis, ¿no? La manera, la desidia en la que se ha dejado una parte de la gente a su suerte. Pues sí, claro, lo digo en primera persona, porque yo ya frisé la sesentena hace unos cuantos meses, y la repasé. Y bueno, es una canción realmente que tiene su toque amargo, es un humor, digamos, socarrón, pero con una B antes de la R, ¿no? Y bueno, también, pues con un cierto sentido crítico, porque aquí ha habido muchas deficiencias, también es verdad que nos ha acogido a todos, cagánding, como se podría decir, pero bueno, alguien tiene que ser, digamos, notario de la realidad y jugular contemporáneo y contar las cosas que a lo mejor a los gobernantes nacionales y o autonómicos no les gusta escuchar. Y luego está la tercera entrega en esa triología, este baile de la nueva normalidad, que todo envuelto en este humor socarrón, que los vídeos son muy alegóricos y tienen mucho sarcasmo como caracteriza a Curro Fatas, pero en esta otra nueva canción... Ahora no paras, es alucinante, o sea, no te cansas, y lanzando estas creaciones me gusta, o sea, me hace gracia verte siempre tan activo, siempre lanzando cosas. Bueno, como le decía un periodista el otro día, es que el carburante de la vida es la ilusión, y la ilusión te hace que tengas energía para hacer muchas cosas independientemente de la edad. La edad está más en el coco, aunque la artritis te aceche, pues mira un Sabina, ¿no? Que fíjate que con hacha que si todo el tío no para, ojo, ya el mando el serra, que superó un cáncer. Quiero decir, esto es una cuestión de vitalidad, de planteamiento vital, de afrontar la vida como un sitio de paso en el que hay que dejar cosas y hacer lo que te pide el cuerpo, el corazón, la mente. Y yo por eso, pues, ahora estoy en un feliz momento en ese sentido, y bueno, ya estoy en más proyectos que tengo que abordar antes de caer en mi infarto. Antes de caer en el moncayo. Pues te voy a decir, me acuerdo muchísimo de ti muchas veces, además con mis amigos, porque Ecurro Fatas nos presentó hace un montón de años ya a Dionisio Sánchez, también otro histórico, cualquiera que contemple la vida aragonesa sabe perfectamente estos nombres a los que me estoy refiriendo, quiénes son, pero ellos estaban repoblando, estaban restaurando un pueblo, que yo no sé en qué quedó aquel proyecto, porque nos invitó a pasar una noche, ósea, y entonces habían comprado un pueblo entre varios amigos, un pueblo abandonado, y lo estaban restaurando. Yo no sé, no sé si era de Dionisio o si era tuya, en la escuela en la que dormimos, no recuerdo quién sabía. De Dionisio, de Dionisio. De Dionisio. La antigua escuela, efectivamente. Bueno, pues ahí siguen, ya el pueblo se repobló, y la gente sigue yendo estupendamente. Es uno de los sitios donde yo he contemplado el cielo estrellado más impresionante de mi vida. No sé si es porque hay poca contaminación alumínica o qué, pero está también en un sitio remoto, en el Prepirineo ahí, precioso. Me prometisteis una calle, yo no sé si la habéis puesto. Prometisteis que será un sitio de acogida para todos y que el que iba tenía calle, y que ibais a poner un nombre, y que iba a ir a reivindicarla. No llego ni a calle. Yo tenía un rincón, rincón de currofatas. Bueno, me conformo con una maceta. Al corragir, al corragidor de la villa. La tienes que reivindicar a Dios de Dionisio. Pero me puedo conformar con otro superviviente. Otro superviviente que ha superado un montón de sabores. Ha superado la vida. Ha superado la vida. Sí, ha superado la vida ampliamente. Yo recuerdo, te digo, muchas veces hablamos además con mis amigos, pasamos un fin de semana increíble, divertido, surrealista. Recuerdo que queríais grabar una reedición de la película Mad Max en versión aragonesa, comprar unos coches, arrancarles el techo, y hacer una especie de ejercito surrealista con la cara del alcalde para putearle. O sea, una cosa como... Sí, cualquier cosa, sí, sí. Hemos hecho muchas y muy gordas, pero muy gordas. Bueno, oye, que me alegro muchísimo de ver este renacimiento, viendo a Curro Fatás en esta faceta musical con Pandemonium, con esta triología de canciones referidas al coronavirus. Y también te sigo mucho en el Castillo de Añón, que te iremos a ver. Bien, Curro, te prometo que vamos a hacernos una escapada asegurada. Nos vamos a refugiar en tu castillo. Os recibiré con los codos abiertos. Curro Fatás, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Un abrazo, Fernando, me alegro un montón. Al pangolín, un bicho que da yuyu nada más de ver. Parece ser que le mordió un draculín, que le pasó el coronavirus al Che. Por eso mismo, al comerlo también Lee, se infectó la pobre china sin querer. Fue al aeropuerto y cogió el vuelo a Turín. Por eso mismo, al comerlo. La cafetera y Neutral presentan... Plata o plomo. El mundo en series. En el juego de tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres. Hombres reverenciados. Plata o plomo. El mundo en series, en documentales, en películas. La mirada a través de esta nueva cultura audiovisual. La mirada de nuestra época con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Y una película que en esta semana tan señalada en la que hemos celebrado y hemos observado el orgullo. Claro, era una película que se ha convertido en una auténtica referencia para una generación, para la generación Z. Yo no la había visto todavía. De hecho, la recomendación partía de una persona de 16 años que me decía la manera en la que esta película se había vuelto completamente icónica para toda la generación Z. Call me by your name. ¿Qué haces cuando estás aquí? Leer libros. Transcribir música. Nadar en el río. Salir por la noche. No sé. Suena divertido. Y ha sido decirlo en las redes sociales que íbamos a tratar este tema y ha habido un montón de gente que se ha dirigido a nosotros porque tiene una dulzura especial esta película. ¿Tú la habías visto o no? No, la he visto por la recomendación tuya. Es verdad que tengo en torno de esa edad incluso, te diría, gente un poco más mayor aquí en Neutral que también consideran un icono y una referencia a esa película. Que realmente es una peli muy tierna, luego te diré cuál es la pequeña crítica que yo le hago y luego sabes que tengo debilidad por ese actor. Ya te recomendé aquí en Plata a Plomo Beautiful Boy y él es un actor magnífico que ya había visto en aquella y que aquí, pues lógicamente también, de hecho estuvo nominado en los Oscars como mejor actor. Timothy Hall Chalamet, actor franco estadounidense que luego es súper, habla varios idiomas, tiene una capacidad de interpretación. Bueno, a mí me parece una auténtica pasada la manera en la que interpreta al personaje de esta película. Bueno, la sinopsis más o menos la conocen muy bien los oyentes. Es un chico judío italiano norteamericano, tiene 17 años, está viviendo en el campo con sus padres durante el verano. Su padre es una eminencia en arqueología, un profesor de arqueología, que invita a otro estudiante, a un estudiante de posgrado, a vivir con su familia durante el verano. Y surge una historia de amor entre su hijo y este estudiante que ha venido. Y entonces es la iniciación al amor. Yo, fíjate que me estaba pensando, porque lo que me parecía interesante de esto es ver por qué hay una generación que ha considerado esta película tan especialmente interesante. ¿Qué es lo que encontraban? ¿Qué es lo que encontraban? Y creo que tiene que ver no solamente con el paso, con el descubrimiento del amor, de su homosexualidad, sino que también es como una llamada a la ternura absoluta. Toda la película es tierna, no hay una fisura, todo el mundo es amable, todo el mundo es encantador, todo el mundo entiende la disyuntiva por la que están pasando ellos dos en su historia de amor. Por la comprensividad de los padres, que llama mucho la atención cuando ves la peli, porque dices, hombre, en los años 80 no sería tan así la sociedad. Pero, sin embargo, yo creo que es ese clima que se crea de vacaciones, de chicharras, de tiempo leyendo, de permisividad, de amor, de primeros descubrimientos. No lo sé, lo que a la gente le gusta tanto, ¿no? Sí, yo creo que va por ahí. Es verdad que hemos visto muchas veces el retrato más doloroso, más sórdido de la iniciación al mundo sexual, da igual si en este caso es homosexual u otro. Es más, la semana pasada hablábamos con los Javis de Veneno, que hace un retrato durísimo de cómo es el mundo transexual, incluso el mundo homosexual. Y este es como el contrapunto, ¿no? Es, como tú dices, la mejor definición es una película tierna. Yo creo que tiene un punto elitista en el retrato de la familia, lógicamente, en lo comprensivos que son. Bueno, a mí me parece que la mejor escena de la película es la conversación con el padre del final, que no vamos a desvelar para que no la haya puesto. Él es muy inteligente como para no saber lo especial que es lo que habéis tenido. Oliver, era Oliver. Paz que se te luy. Paz que se te mua. Oliver puede ser muy inteligente, pero... No, 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 no. Era más que inteligente. Lo que habéis tenido tenía que ver todo y nada con la inteligencia. Él ha sido bueno. Habéis tenido mucha suerte al encontraros porque tú también eres bueno. Me parece que es magnífica y que retrata, es verdad, una época que probablemente para esta generación que tú dices que es un icono, no se dan cuenta de esa parte que tú dices que en los 80 no era algo ni mucho menos habitual. Y fíjate que hoy en día todavía sigue siendo difícil, ¿no? Hemos visto cómo Pablo Alborán ha contado públicamente su homosexualidad ahora e incluso ha recibido críticas por hacerlo ahora, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que ver con eso, con la sensación de normalidad o de naturalidad del descubrimiento y la mezcla con la belleza del lugar, de los temas que se abordan y de este verano tan cálido en todos los sentidos. Pues bueno, quería también dar mi opinión sobre Call Me By Your Name. Yo vi la película hace dos años y la verdad, debo decir que me gustó muchísimo. Pues desde tanto la historia como el elenco de actores de la película. También los escenarios, sobre todo la banda sonora, muy bien elegida. Tanto por temas de música clásica como por otro tipo de canciones. Y bueno, la verdad es que cuando al final de la película estuve como una semana súper melancólico. Después me leí el libro y ahí sí que tengo una crítica. Pues en la película explotan demasiado, creo, o juegan con el tema de la diferencia de edad. Porque en el libro, si mal no recuerdo, el personaje de Elio tenía 17 o 18 años y Oliver era un estudiante que tenía 24. Entonces es una diferencia de edad de solo 6 años. Y creo que en la película juegan un poco con eso de hombre maduro, bien experimentado, conoce a chico inexperto e inocente. Esa es como quizás la única crítica que tengo. Pero bueno, en general me gustó mucho la película. Bueno, fíjate esto que dice Carlos. Es verdad que parece aparentemente en la película hay diferencia de edad. Yo creo que eso también suscitó un cierto debate. Porque no solamente era el descubrimiento del amor homosexual, sino la distancia generacional que podía haber entre ellos dos. Aunque a mí me da la impresión de que como la película cuida tanto todos los aspectos, es tan tierna en todos los sentidos. Me da la impresión de que el foco no está especialmente colocado en esto y que de hecho da la impresión de que tiene más seguridad el que hace de personaje más joven de la que demuestra incluso la persona más mayor. Pero sí es posible. Yo el libro en el que está basado no lo he leído, pero puede ser. Sí, es verdad que no es lo que más se acentúa, la diferencia de edad. Es más, a mí me sorprendió antes de ver la película que había leído que eran un chico de instituto, digamos, y un universitario. Hombre, en la película realmente no parece un universitario, sino un posgrado avanzado. Pero no creo que pretendan buscar ese acento, aunque claro, si es verdad que el libro, como apuntaban, no hay tanta diferencia. Pero es muy curioso también, escuchando a la gente que la vio en su día o que la ha visto recientemente, hubo mucha gente que dijo que se habían quedado devastados por la película. No sé si por cómo evoluciona, voy a decir, la historia, o cómo la película termina dejando ahí un poco abierto, que sabes que además están pensando en hacer una segunda parte de los mismos protagonistas y mucho más avanzado en el tiempo de cómo han resuelto cada uno sus temas personales, incluido el padre, el hijo y también la pareja durante ese verano. Bueno, yo creo que devastado, ¿no? A mí me dejó una sensación un poco melancólica también, pero no de dolor. Pues chicas, yo debo ser muy frío porque a mí me pareció que el resultado era bastante lógico, además. O sea, era el descubrimiento, pero quizá el aprendizaje y también la lección sobre cómo pasar página. Cómo el primer gran amor, pues difícilmente se puede convertir en una historia para siempre. Tampoco quiero hacer muchos spoilers, pero es bastante evidente de todas maneras. Es una película antigua, tampoco es una película recién estrenada. Pero yo lo que me pregunto es por qué ha conectado tanto con una generación, además de los 14, 13, 15 años, que es una generación muy joven, ¿no? Quizás por la temática, quizás porque ven un mundo comprensivo ante la dificultad. Fíjate que yo me he pasado la película entera pensando que los padres iban a descubrir este amor y entonces eso iba a desencadenar un conflicto. Nada que ver con la película. Todo lo contrario, de hecho. Sí, además te permite empatizar, más allá de esa pequeña crítica que yo hago de elitismo, porque no todo el mundo se enfrenta al descubrir ni al descubrir de la homosexualidad con tantas facilidades alrededor, pero creo que sí que te permite empatizar con el inicio de una historia de amor a una edad muy temprana, cuando todo está por descubrir y por experimentar. Y creo que eso es al margen del tema de que sea una pareja homosexual, que por supuesto también hay una historia de fondo al ser los años 80, ¿no? Pero creo que quizás es eso también, que tú ves la película y te puedes sentir reconocido. La palabra albáricoque viene del árabe, como las palabras álgebra, alquimia y alcohol, deriva de un sustantivo árabe combinado con el artículo árabe al delante, el origen de nuestro italiano albicoca es albarcuc. Y sorprendentemente, hoy en Israel y en muchos países árabes, la fruta se llama de un modo totalmente distinto, mishmish. Discrepo con usted en eso, profesor. Voy a hablar de etimología, así que paciencia. Es cierto que la mayoría de las palabras latinas provienen de palabras griegas, pero en el caso de albárico que el recorrido es más complicado. Bueno, se está preparando, decías, la secuela, la segunda parte. Esto ha sido anunciado con la boca pequeña, pero parece ser que va a regresar con el elenco completo de la película original. También en una entrevista en La República, en el periódico italiano, el director dijo que se reuniría con un escritor estadounidense para discutir la evolución de la idea. Así que parece que está bastante avanzado el proyecto, pero, bueno, es la historia del descubrimiento también de... A mí me gusta mucho porque retrata muy bien el pasar de los días en el verano, el clima en esa casa italiana, pues eso, del calor, de las chicharras, de las lecturas, del entretiempo, de los amores veraniegos. Ay, call me by your name. Guau. La vi justo cuando la estrenaron. Yo soy un animalito de la versión original. Y de lo que más me acuerdo es de la sensación en mi cuerpo. Salí embelesada, además. La música es tremendísima. Y salí como de esos momentos en los que las películas te hacen viajar, pero viajar hacia adentro, hacia la piel, el tacto, la textura, el momentazo de cuando está comiendo el melocotón. Es tremendo. Es poética. Es carne. Es la poesía de la carne. Disfruté muchísimo con esa película y es de las películas que se quedan en la piel. Tengo un recuerdo y estoy compartiendo mi recuerdo de piel, de esa película, del aroma, la textura, los cuerpos. Una delicia. Una auténtica delicia que animó a todo el mundo que pase por esa experiencia. Es una película experiencia. Qué gustazo que hoy hablemos de ella. Un beso grande. Resistencia. Me gusta mucho el retrato que hace Erika. Es verdad, bueno, el momento del melocotón. El momento del melocotón. Poesía de la carne es una buena definición. Sí. Es un momento un tanto transgresor. No sé yo si es lo que yo definiría como un momento dulce, pero a la vez tiene... Bueno, es muy provocador. Ah, ya veo. Ya has pasado al reino de las plantas. Los siguientes serán minerales. Habrás abandonado a los animales, lo que me incluye. Estoy enfermo, ¿verdad? Ojalá todos estuvieran tan enfermos como tú. Por favor, no lo hagas. ¿Quieres ver algo muy... No lo hagas. ¿Quieres ver algo enfermizo? No lo hagas. Oye, por favor, no... ¿Por qué me haces esto? ¿Qué haces? Me haces daño, joder. Pues no luches. Bueno, también es uno de los momentos como más destacados de la película, como más señalados de la película, porque revela también muchas cosas relacionadas con la transgresión también. A mí, luego, ¿qué cosas podríamos destacar así de la película? La actuación de los actores. Fíjate que me costó mucho más empatizar con el personaje del estudiante que va a la casa, con el personaje, que me parece que lo interpreta, es Armand Douglas. Me cuesta mucho más conectar. Me costó mucho más. Mientras empezaba la película decía, es que no termino de darle credibilidad que con el de Timothy Shalamet. Bueno, porque seguramente es el contrapunto que han buscado, ¿no? Lo que decíamos, es muy fácil identificarse con el chaval joven y el otro es como un Adonis, ¿no? Un chico guapísimo, que no sabes muy bien al principio por dónde va, no sabes si va a aprovecharse de la familia o a qué, o si es realmente tan inteligente y tan culto. Y yo creo que busca ese contrapunto, ¿no? La naturalidad de la familia con él, ¿no? Pero fíjate que la interpretación de Shalamet logró muchísimas candidaturas en un montón de premios, en los Globos de Oro, recibió una ovación alucinante. Hablando de los actores, creo que lo hemos mencionado al principio, ¿no? Esta película, el actor protagonista, tiene un rol completamente diferente a otros que hemos visto en Beautiful Boy y que creo que tiene una gran carrera por delante porque es capaz de hacer un personaje tan oscuro como aquel de tanto dolor y, sin embargo, este otro papel que le han dado y que realmente le ha encumbrado, aunque yo me quedaría con el otro, que ya sabes que yo soy más de sufrir, pero me parece que va a tener una larga carrera por delante si continúa así. La película es Call Me By Your Name. Dicen que identifica una generación a la generación Z que le sirve de icono, así que es una película muy interesante para ver en estos días. Ana Pastor Neutral, gracias. Gracias. Así que os estamos pidiendo vuestras opiniones, vuestros enfoques, Call Me By Your Name. Es verdad que hay muchas formas de acercarse a esta película, de aproximarse a esta película. Fíjate que dice Daniel, ah, el sexo con menores, un temazo, porque en efecto la película retrata y en este tiempo en el que vivimos el despertar sexual de una persona de 17 años con una persona que es mayor que él, como el enfoque tiene la derivada esta que es el despertar sexual también hacia la homosexualidad, pero muy bien acogido por los padres como una historia de amor. Retrata una historia en la que yo creo que mucha gente se puede sentir identificada, los primeros amores, la primera... Pero el apoyo de los padres lo hace muy especial. Pero claro, es verdad que en el tiempo, a lo mejor dentro de 20 años, la película no se ve igual. A lo mejor hace 20 años no se habría visto de la misma manera, ¿no? Que son estas paradojas, Pilar María, que se dan... Depende del contexto, depende de cómo cuentes las cosas, porque la película es verdad que es muy bella, pero si la sintetizas y le cambias un poquito el enfoque, tienes otra película. Hay quien decía por aquí ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido dos mujeres? ¿O qué hubiera pasado si hubiera sido un hombre mayor y una menor de edad? Habría cambiado evidentemente el enfoque, ¿no? Pero, bueno, el caso es que la película en sí, la película tal y como está contada, en el tiempo que estamos viviendo, en el momento que se está haciendo este programa, la acogida no puede ser mejor, la acogida es formidable y además, como decimos, se está convirtiendo en una referencia para toda una generación, ¿no? Sobre la referencia para las generaciones jóvenes, creo que también igual tiene que ver el hecho de que es una película que muestra los miedos de una persona joven que está empezando a experimentar, que está teniendo sus primeras relaciones, también sus primeros pasos en relaciones sexuales y en eso también se puede sentir identificada la gente joven, pero también tiene la ayuda de enfrentarse a ellos, de enfrentarse a esos miedos y ver, por ejemplo, la escena del melocotón y todas estas cosas, cómo el mayor le coge y le dice no, es que esto no pasa nada, es que esta transgresión, que ahora te parece una transgresión brutal, te darás cuenta con el tiempo de que no lo es, ¿no? Y de que no hay que vivir con miedo. Es verdad que también la persona mayor coge y también vemos los miedos propios, ¿no? de una persona con más edad, pero a mí me gusta mucho por eso y creo que también tiene que ver el hecho de que para la gente joven sea una referencia, porque se pueden sentir identificados en esos miedos que tienes, pues eso, con 17 años. ¿A ti te gustó, Pilar? Sí, pero lo que sí es verdad que me llama la atención es que una película como esta sea tan emblemática para esta generación, ¿no? Que a lo mejor desde fuera pues tenemos una idea y sin embargo este mismo hecho de que esta película les fascine tanto contradice un poco a lo mejor la imagen estereotipada que podemos tener de ellos, porque en principio sería una película y una historia que no pensarías que va a captar tanta atención, ¿no? Ya sea por el ritmo que es verdad que parece más propio de otra época el de la película que el ritmo al que estamos acostumbrados vertiginoso actualmente. Pero luego probablemente tenga que ver, yo creo, con la historia. Es verdad lo que decía María que trata un poco de las dudas, la incertidumbre, el descubrimiento del amor, del sexo que se tiene con esa edad y luego la apertura, ¿no? El protagonista pues primero está también con una chica, está luego con el personaje de Oliver y la reacción de los padres. Yo creo que quizá pues muestra un tipo de situaciones que a lo mejor engancha muy bien con lo que a lo mejor les gustaría vivir o les gustaría que el mundo fuera así, ¿no? Por ejemplo, a mí la escena en la que el padre habla con su hijo al final de la película me parece que le da un sentido completamente diferente a la película a lo que te estás esperando y sin embargo esa conversación del padre que además a lo largo de la historia vas viendo que la madre sí es un poco cómplice o que sí es partidaria de esto pero el padre se mantiene ahí como en un segundo plano y al final te das cuenta de que al revés lo que está intentando es que su hijo pues viva la vida y se abra a vivir las experiencias no se cierra me parece muy interesante eso que le decía con respecto a intentar no sentir nada para hacer que pase el dolor y eso a la vez condiciona cómo sientes todo lo bueno y todo lo que has sentido entonces me llama la atención que les sea tan emblemática para esta generación y me parece muy interesante a ver 627 y se trata como un adulto ¿no? 627 002 002 es el whatsapp del programa familia muy acomodada y progresista con un niño que vive como Dios y no tiene más problemas que ocuparse de sí un beso llama la resistencia bueno con la voz distorsionada decía Elena envía un distorsionado bueno pero no en serio sí no sé si un niño que no tiene más problemas que ocuparse de sí mismo es verdad que claro retrata también una época muy concreta así entre estudios 627 de una familia muy acomodada de una familia acomodada pero súper interesante muy brillante que además me llama la atención las conversaciones en tres idiomas tan tan fluidos es verdad que no es una no es un modelo un arquetipo de familia pero bueno bueno pero retrata es el foco donde coloca el director la película que también había quien decía es que no es muy verosímil porque coloca una familia que no responde a la media claro pero es que las películas no retratan la normalidad retratan aspectos fotografías de la sociedad en ocasiones ¿no? Mario o historias concretas hola buenos días sobre la película con mi by your name me sorprende bastante más allá del tema la forma en la que está hecha la película la estructura el ritmo sobre todo que tiene a la hora de contar la historia que haya conectado con una generación tan joven y tan precipitada por así decirlo dado los contenidos que suelen consumir no ya de tiktok sino el tipo de cine el tipo de música el tipo de hobbies que tienen me llama bastante la atención porque con mi by your name es una película muy bonita de ver con una buena historia pero contada a un ritmo de otra época diría que de hace varias décadas de hecho y por eso me llama la atención es verdad que bien por ellos es verdad que el ritmo es digamos es también muy 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 en la película es muy muy es pausado muy pausado más mensajes también como decía Mario el ritmo pero también lo bien contada que está el contexto de la época de la película Juan Rodríguez Vita un comentario quizá un poco distinto de los de la mayoría es que mi mujer es italiana y conoce un poco la historia del periodo en el que se desarrolla esta película y me comentaba durante toda la película me estaba diciendo que bien ambientado está los carteles todos los todos los lo que pasa por detrás es perfecto de la época en la que se estaba viviendo que era el auge del partido comunista italiano que estuvo a punto de ganar las elecciones bueno ganaba las elecciones pero luego no le dejaron gobernar entonces que todo lo que hay detrás de la historia que está sucediendo dice que era exactamente lo que estaba sucediendo en aquella época y que le parece que es una cosa más que hacer esta película algo superior buenos días yo destacaría también de la película el cambio la metamorfosis que sufrió la relación con Marcia que es la chica con la cual también el chico experimenta la pasión la atracción también algo de romance se lo podría decir porque ella podría haberse sentido despechada que en un primer momento si pasa así pero gracias a esa escena que organiza la madre que no se ve en la peli pero se intuye junto con la otra amiga cuando el prota se va con 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 el Oliver de viaje y yo creo que en esa escena ella o sea la madre y el padre le ponen en situación a Marcia de lo que verdaderamente ha pasado porque como mínimo pues tiene una explicación porque si no obviamente pues se sintió engañada utilizada y es súper bonito pero es que es súper bonito cuando él vuelve desgastado y le dice que le quiere y se dan un abrazo y es amor de fraternidad de compañerismo es que es verdad es súper bonita esa parte también porque al final todos los personajes todos los todos los protagonistas comprenden la dimensión humana de lo que está ocurriendo y son todos como muy generosos muy claro eso lo hace un poco inverosímil es verdad quizá pero a la vez es bonito bueno alguna conclusión para cerrar Pilar María Pilar mira yo diría esto esto me parecía interesante es verdad el personaje de la chica es muy interesante está también contado como muy a pinceladas es verdad que podría ser simplemente como una herramienta para darle como más color a la historia pero esa escena final en la que ella misma es capaz de comprender lo que ha sucedido quizá como dice esta oyente porque la madre la ha hecho la cena me parece interesante además en esta semana en concreto las distintas formas de amor como a veces es bueno tener una amplitud de miras y realmente darse cuenta de que es importante que las personas pues vivan su vida ellos son los únicos que la pueden vivir que elijan la manera elijan con quién y a ser posible a cuanta más gente ames mejor que yo creo que es un poco la idea de la película yo para concluir creo que ya que planteamos la pregunta de por qué las generaciones jóvenes puede que estén les gusta tanto esta película y la tomen como referencia creo que también responde a las demandas de la juventud en la situación actual vemos como el mundo está muy centrado en la mayoría que es una población envejecida y ellos muchas veces no están en primer plano y creo que esta película sí consigue poner a los jóvenes y las jóvenes en el primer plano tanto a nivel social como también a nivel vital y bueno yo creo que se sienten escuchados viendo estas películas bueno pues en efecto call me by your name es una película muy tierna es una película dulce merece mucho la pena honestamente que dediquéis un rato a verla porque también es un canto a la libertad a la manera de pasar página a las lecciones de vida de los primeros amores así que a nosotros nos ha gustado mucho y os agradecemos muchísimo vuestra ayuda para tratar de comprender un poco mejor este fenómeno de call me by your name bueno quedan todavía cosas de las que hablar aquí en la cafetera que tenemos que escuchar el relato de Ainhoa Goñi todas estas personas que se fueron alguna vez de su pueblo a estudiar fuera a trabajar fuera y un día deciden volver la cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi viernes de cuento viernes de relato ya sabéis que Ainhoa Goñi nos hace este pequeño regalo cada semana nos trae un relato escrito de su puña y letra Ainhoa Goñi muy buenos días muy buenas para que podamos tener unos minutos dedicarlo a nosotras mismas sentarnos a reflexionar a pensar a perdernos un poquito en las líneas de Ainhoa Goñi y en esta semana en esta ocasión coloca la mirada además nos hemos acordado mucho en estos días de la gente que ha tenido que pasar el confinamiento en la España vaciada en los pueblos y este es el objeto este es el foco de esta semana sí porque es verdad que muchos hemos pensado también el placer de tener un pueblo en el que refugiarte cuando muchos estábamos en grandes ciudades pegados a la ventana por ver algo de sol o en el balcón que tienen la suerte de tenerlo y la gente de los pueblos es verdad que para algunas cosas se ha sentido a lo mejor más aislado pero a la vez como han sido sitios con pocos contagios en muchos de ellos sin casos han tenido otra libertad y es verdad que bueno me he acordado mucho porque siempre pensamos en la España vaciada y hemos hablado mucho de ello en los últimos meses de cómo bueno te vas y a lo mejor no vuelves pero en los momentos en los que realmente quieres descansar desconectar y digamos ser feliz o volver a tu infancia quieres ir a esos sitios ¿no? donde al final están tus raíces donde el tiempo cambia y sobre todo donde las horas se alargan y a mí me encantan la verdad estos pueblos yo tengo la suerte de tenerlo el pueblo de mi madre por ejemplo Los Arcos un pueblo pequeñito en Navarra donde he pasado veranos divertidísimos y era un poco este recuerdo ¿no? además bueno hago algunos comentarios a cositas de allí a los autobuses de allí ¿no? y a cosas que me recordaban de mi infancia y de eso y de los veranos que te parecían fantásticamente eternos por el ritmo pero a la vez que se te pasaban volando la gente que llega a veranear que muchas veces está conectado con sus raíces familiares pero que vuelve al pueblo o se conecta porque es el lugar de descanso la gente que vive allí que se encuentra con ese aluvión de pronto de gente de fuera que llega durante unos meses en las que se viven bueno grandes historias que se quedan allí perdidas en el verano en la semana santa o en las navidades hasta el año siguiente que se vuelven a despedir pero es verdad y también los pueblos la España vaciada la vida rural la vida en los pueblos que tanto admiramos que tanto nos gusta aquí en la cafetera y le va a poner voz Pachi Freytez Pachi Freytez muy buenos días Pachi hola muy buenos días a todos y a todas ay ¿tú tienes pueblo? yo he tenido muchos pueblos y me explico yo soy navarro de nacimiento y riojano de adopción entonces he tenido la suerte de que en mi infancia he pasado veranos en Zudaire y en Codés por ejemplo que son pueblos navarros y también en Murillo de Rioleza o en Arnedillo que son pueblos riojanos yo mi infancia está muy 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 vinculada al mundo rural y la verdad es que cuando me dijo ay no aquí vamos a leer este cuento me dio una alegría enorme porque a medida que lo iba leyendo yo lo sentía muy muy mío porque yo no sé luego mantienes conexión por ejemplo con el pasado amigos de la infancia ¿se mantienen por los tiempos? no no ya no ya no ojalá lo que pasa es que el problema además de los exiliados los que abandonamos las ciudades donde nos criamos y nos marchamos a Madrid yo llevo ya más años viviendo aquí que viviendo que viviendo por allí arriba y es una pena porque la mayor parte de los amigos de aquellos años desaparecen todavía me quedan algunos en en Nobroño pero por ejemplo en Navarra ya prácticamente no no me quedan amigos y es una pena claro de todas formas tú eres muy urbano me da la impresión o no o te gusta mucho el campo porque sin embargo ya lo hemos visto en este confinamiento cuando hemos ido charlando contigo que a ti te gusta mucho la gente bueno la calle estar en la calle con la gente sí sí sin duda sin duda sin duda tú no has echado porque nosotros teníamos decíamos nos iríamos a vivir a un pueblo tú no has tenido ese objetivo o sí no 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 porque yo soy muy urbanita yo necesito necesito la gente esa sensación de ir por la calle y que no te conoce nadie es para mí muy necesario yo por ejemplo cuando voy a Logroño pues lo que me pasa es que todo el mundo me conoce y para pasar unos días está bien pero para vivir allí ya no tanto yo soy muy celoso de mi intimidad y de mi vida privada y todas esas cosas y por eso me encanta vivir en una ciudad como Madrid en la que lo tengo todo en cualquier momento y a cualquier hora claro Ainhoa ¿a ti te ha pasado esto durante el confinamiento? porque hemos hablado aquí mucho de yo me iría a vivir a un pueblo María Galería y yo estamos estamos muy insistentes con eso pero a ti te ha pasado tú no has tenido la tentación de decir jo me quitaba un poquito tanto estrés tanta velocidad sí sí lo he echado de menos es verdad que hemos hablado estos días que a mí me ha sentado bien el confinamiento por la parte de bajar las revoluciones e ir a lo importante porque al final era el día a día trabajar y centrarme en pasar el tiempo haciendo cosas interesantes que con el estrés de Madrid ahora he vuelto a dejar de hacer porque antes estaba haciendo yoga todos los días y es verdad que se ha vuelto a reactivar todo y es muchísimo más difícil pues encontrar tiempo para hacer cosas y además intentar salir a correr en fin entonces sí que lo eché de menos y sí que me he acordado muchas veces me acuerdo muchas veces del pueblo donde pasaba muchos veranos ya sabes que con el tema del tenis luego ya en cuanto fui creciendo ya dejé de tener digamos vacaciones aunque eran unas vacaciones muy elegidas por mí quería ir a jugar torneos por ahí pero a mí me encantaba un pueblo en el que de repente te ves con 13 años eran otros tiempos también pero con 13 años en un pueblo pequeñito que se bueno pasa de 2.000 a 4.000 habitantes duplica población en bueno julio y agosto en fiestas y de repente tú eres una cría y te dejan volver a las 12 de la noche y como estás con los hijos de los claro de los de los amigos de tus padres que hacen cuadrilla tú tienes tu cuadrilla tu zorracapote las fiestas de repente pasas a saludar que era una forma de tus padres comprobar que no se te había ido la pinza bebiendo cerveza tú pasabas a saludar con 16 años y ahora como venga luego te veo si total estáis a 5 calles en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce donde tenías una sensación de seguridad estupenda y es verdad que la gente que ha crecido en los pueblos aunque ha pasado muchos veranos en los pueblos lo hemos notado lo de de repente libertad tiempo y podías estar por ahí en la calle pues eso casi tus padres te decían ven a dormir la siesta o sea después de comer duerme siesta que la noche luego es muy larga y eso en la ciudad no ocurría volvías volvías al cole y volvías a los horarios dímelo a mí que me desperté abrazado a un buzón en unas fiestas allí en Castellote pero bueno esa es otra historia que ya conocen los oyentes bueno pues vamos a hablar de la España vaciada vamos a hablar de los pueblos vamos a hablar de las raíces con este texto Volveré de Ainhoa Goñi leído por Pachi Freitez había llegado la hora de la despedida nuestro pueblo en silencio lloraba su marcha salimos poco a poco de las casas para decirle adiós estaba ya todo hablado no quedaba ya nada que contarse y quedaba todo por decir todo por repetir él sabía de nuestro amor sabía que en cierta manera habíamos vivido por y para él pero había llegado la hora de que Marcos nos dejase seguiría a enfrentarse a un mundo nuevo dejaría lo conocido el calor de los suyos nuestros abrazos se iba a la gran ciudad para ser pues no sabemos qué él no sabía qué pero pero se iba para crecer quería cambiar quería pues ver el mundo tenía que irse todos lo sabíamos desde hacía tiempo ya estábamos todos esperábamos en la parada del coche de línea para darle un último abrazo un último adiós salíamos a despedir a nuestro orgullo el niño de nuestros ojos porque en el fondo era un poco nuestro un poco de todos en su maleta llevaba los coquitos que tanto le gustaban le habíamos hecho dos kilos para su despedida algo me decía que nada los estaría compartiendo con medio autobús él siempre decía que nuestro pueblo olía a coco y aunque nada podía ser más raro que un pueblo de Navarra oliendo a coco pues la verdad es que tenía razón él salía pronto para el cole y a esa hora en la calle mayor Antonio el paladero sacaba los coquitos del horno la panadería estaba justo al final de la calle bajando una cuesta a la izquierda en alta esquina del edificio del ayuntamiento los coquitos salían siempre humeantes tiernos calientes y jugosos ese olor dijo le acompañaría siempre había llegado la hora el autobús arrancó la estellesa que le llevaría a Pamplona y luego a la gran ciudad cerró sus puertas empezó a rugir y se adentró en la carretera todos vimos arrancar aquel autobús que se lo llevaba de nuestras vidas le vimos alejarse y noté un impulso ahogado un grito silencioso como un suspiro callado seguimos saludando con la mano hasta que el autobús desapareció de nuestra vista hasta que el sol se puso hasta que los recuerdos nos dejaron de poner tristes todos luchamos esos momentos y durante sus años de ausencia por evitar el miedo que cambiara demasiado por huir de la tentación de pensar que caeríamos en el olvido debimos convencernos de que él seguiría pensando siempre que este era su lugar de que encontraría el camino de vuelta a casa aunque no tuviera baldosas amarillas y nos fuimos dispersando poco a poco mientras crecían nuestros miedos los días ya no serían tan bonitos ya no teníamos nuevos juegos que inventar ni nuevas historias que contar no había sueños nuevos en este pueblo que moría de edad pero era lo justo aquí no podía vivir no podíamos costarle las alas tenía todo que ver y que aprender la universidad la esperaba le esperaba todo un mundo para el que estábamos seguros estaba más que preparado cuando volví a casa miré en el buzón como hacía siempre y allí me esperaba un sobre con una letra que conocía muy bien la abrí y casi se me cayó de las manos había una foto nuestra primera foto juntos el día de mi cuarenta cumpleaños él tenía tres añitos y me mostraba con insistencia una muñeca desperuchada su favorita que se había empeñado en regalarme me salió una sonrisa automática mientras mirara la muñeca que seguía en el rincón de siempre junto a mi trofeo de pelota que gané todavía siendo un mozo le di la vuelta y junto a la fecha había escrito un volveré nunca una palabra he dicho tanto nunca siete letras me han hecho tan feliz Marco volvió en navidad y en verano y se trajo amigos y novias y sonrisas estuvo cinco años estudiando cosas que no entendíamos muy bien pero que decía estaban cambiando el mundo y así pasábamos el rato en el pueblo que parecía congelado en el tiempo el tiempo que pasábamos entre sus visitas porque él había sido un poco hijo de todos era un poco parte de todos era habitante de cada uno de los corazones del pueblo coño porque le vimos crecer porque comió mil veces en mi casa porque con el cartero había jugado mil veces al escondite y porque Arantxa le había curado mil veces las heridas de pequeño escalador y porque Julia le había llevado siempre al colegio cuando nació nos costó poco darnos cuenta de que aquel renacuajo llorica nos iba a llenar el pueblo de cuentos de peleas de dragones y de vida había sido siempre la sonrisa del pueblo el único niño que había vivido en el pueblo en los últimos treinta años y él se supo enseguida único y supo aprovecharse de eso le ayudaron sus hojazos negros sonrientes sus mofletes de pillo y sus pelos locos enseguida aprendió que a cambio de un beso todo el pueblo era capaz de interpretar una obra de teatro para él de montar un partido de fútbol o de llevarle quince tartas el día de su cumpleaños nosotros le llenamos de atenciones y él nos llenó de vida tenía bici tenía una raqueta balón de baloncesto y todas las colecciones de tebeos del mundo le habríamos intentado conseguir un unicornio azul si nos lo hubiese pedido porque en este mundo de pueblos vacíos en esta España vaciada marco nos dio la vida y nos recordó que incluso en un pueblo casi abandonado el futuro siempre está por llegar y un día cuando no lo esperábamos volvió volvió nuestro hijo pródigo nuestro explorador valiente nuestra conexión con el futuro iba a montar una empresa de cosas de esas de ordenadores la casa de la abuela la que dejó Carmina cuando murió y ahí empezaría a conectar esas cosas apartadas del mundo con el resto de cosas apartadas del mundo nos explicó nuestro pueblo lo verían desde China nos dijo y a todos nos pareció algo fantástico aunque no entendíamos ni la mitad de lo que nos decía en su mente había crecido un proyecto a lo largo de los años trabajaría para que el pueblo fuese moderno sin dejar de ser un pueblo haría que un médico del pueblo de Alao se conectase durante una operación con otro médico de un hospital para que le dijese qué hacer y hasta aseguró que Pedro daría de comer a sus gallinas con un botón desde el sofá de casa con lo vago que era todos pensamos que se nos tenía que haber ocurrido antes y su casa se convirtió en el nuevo fuerte del pueblo en el mejor punto de encuentro nuestro niño se había convertido en un sabio que hablaba mientras miraba de rojo pantallas conectadas con medio mundo mientras le mirábamos asombrados él abría junto a otros jóvenes miles de ventanas a esos pueblos cuyos nombres ya nadie recordaba lo que tardó más en decirnos es que no venía solo María la chica que le había acompañado los últimos veranos se mudaba con él y como siempre le habían gustado las sorpresas también tardó en decirnos que en el pueblo había que volver a jugar al fútbol serían padres en julio me di cuenta que hay gente que se pasa la vida buscando un imposible y que hay otros que lo viven todo y aún así creen que lo mejor está en casa nuestro niño daba vida y hacía recuperar la ilusión a un pueblo que había dejado de creer y de crecer volvía a sus raíces nos dijo volvía a casa volvía a su mundo nos dijo que se había convertido en un nómada sin lugar al que querer viajar nos dijo que aquí estaba su hogar que aquí tendría a sus hijos coño que no podía ser de otra forma y así sin más se comió un coquito y se echó a reír La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas barra mecenas y ayúdanos y ayúdanos y ayúdanos